Voy a leer algo que escribí hace dos años cuando vivía en Ibiza. Llevo toda la vida culpándome por no encajar, sin poder enseñar lo que tengo dentro de mí, hasta el punto de no saber qué es. Cuando mi padre murió, se fue una parte de mí y me quedé con una mochila de cargas emocionales y culpas que no me ha dejado vivir mi vida, y es tan doloroso deshacerse de ella como seguir cargándola. En muy poco tiempo he cambiado mucho físicamente, interiormente y mi entorno, tanto que a veces me siento perdida y sé que estoy en un punto de no retorno. Y no importa si me estoy equivocando porque no hay nada mejor que hacer. ¿Soy mejor o eso quiero creer, pero sigo sin ser feliz? Estoy soltando tanto y apostando tanto a una sola carta que me da terror y vértigo perderlo todo. Aunque realmente no tenía ni tengo nada, solo me tengo a mí, una casi desconocida que está evolucionando a un ritmo que a veces me cuesta asimilar. Hay momentos en los que agradezco a la vida por tanto, y otros en los que solo siento miedo y soledad. Otras veces ni siquiera me entiendo y eso me hace sentir miedo de alejar a las pocas personas que me quedan. Nunca nadie se ha quedado conmigo cuando he mostrado mi lado más vulnerable, mi tristeza, mis miedos e inseguridades. Así que me cuesta confiar en alguien más como para dejar salir todo eso. Es un arma de doble filo, porque si me abro un canal y dejo salir todos mis sentimientos, corro el riesgo de volver a quedarme sola. Pero si no lo hago, nunca podré ser yo del todo. Estoy cansada de tener miedo y de no reconocerme ante el espejo, de ser lo que el que me mira quiere ver, porque cuando me miro al espejo no sé quién quiero ver ni si quién veo es quién realmente soy. A veces pienso que lo único que necesito es olvidar todo mi pasado y tenerme solo a mí y una maleta en otra parte del mundo donde empezar de cero. Y quiero que sea con él, porque le amo, pero me da terror que la vida me desbarate los planes como de costumbre, porque no sé si pueda soportar que me quite más cosas. Y si hablamos de él, he de decir que me ha cambiado la vida y sigo haciéndolo, pero a veces tengo miedo de mi elección. Sé que no hay nadie en el mundo para mí tanto como él, pero me ha dolido tanto tenerle, que ahora que me da paz, que el amor es correspondido y que estoy apostando por una vida entera con él, cuando muestra el más mínimo reflejo de poder volver a hacerme daño, siento miedo y soledad. Lo único que pido es un poco de suerte y estabilidad para sentir que soy independiente y que aunque solo me tenga a mí, es más que suficiente. Quiero ser un alma completa y no una mitad confusa.